Mil ochocientos años pasaron antes de que un ser humano volviera a entrar a las cámaras del inframundo en Teotihuacán. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron los hallazgos logrados durante años de excavaciones bajo el templo de la serpiente emplumada y que podrían llevar a la tumba de altos dignatarios teotihuacanos.